Bahía Televisión Bien, pues estamos con el director de Loro Mapas, Lázaro Cárdenas. ¿Qué opinión tiene usted de este acto de gobierno del informe de Rafael Cervantes Padilla? Pues sí, mira, yo como miembro del gabinete del presidente y cercano al mismo, le comento que se ha trabajado bastante, se ha trabajado mucho, lo que es mi área, la verdad, este año fue bastante fuerte en beneficio de los que menos tienen, y quiero comentar que esto fue un hecho histórico, o sea, en todos los informes de gobiernos pasados, quiero comentarte que es el más, hasta ahorita, hasta el más grande, el más concurrido, yo, para mí, había entre 10 y 11 mil gentes en este evento, de hecho que antes a un evento acudían 2 mil, 3 mil a lo más, cuando en una empacadora o en una parte cerrada, y lo que sí felicito mucho a Rafael Cervantes Padilla por la calidad humanista que tiene y el enfoque que le han dado a los más necesitados. En lo que va de mi dirección, nosotros estamos trabajando muy duro para, ahora sí que achicar todos los espacios que carecen de este servicio, tanto de agua como de drenaje, y estamos trabajando muy fuerte en lo que es el saneamiento de Bahía de Banderas, ya que Bahía de Banderas es uno de los destinos turísticos a nivel nacional de los más fuertes y de los más visitados, y que sí tenemos un foquito rojo por ahí con la laguna de oxidación de San Vicente por venir, y que eso va a dar al río Meca. Esperamos que a partir de mayo a junio del próximo año esté totalmente resuelto ese problema y podamos ser siendo líderes en todo el Estado y México con más playas certificadas, que hasta ahorita son seis playas certificadas a todo lo largo del municipio.